En fin, Interplay, que a muchos no les suenan, otros tal vez, pone a la venta varias de sus marcas, bueno varias no, hasta 70 de sus videojuegos para que lo puedan comprar a otras compañías y puedan desarrollar lo que quieran. Correcto, es que están todos rebajados, compramos un precio. Famoso principalmente por EarthBorgin, pero es que EarthBorgin ya es más viejo. Es que si no van a hacer nada, todo va para ti. No, pero en los tiempos que corren, pero todos están pegando ahora muchos plataformeros así en Estetica Toon, un EarthBorgin pegaría mucho. ¿Yo qué querés que te diga? ¿Los remakes de juegos que han salido? No sé. Bueno, bien pensado, ahora que yo lo estoy leyendo, sacaron el primer palado. Son las distribuidoras, seguramente. Sí. Ni de si está libre. ¿No te has entendido palado? Los palado originales eran de... no sé, era un juego de rol de estos... Sí, eran visteisométricas. Visteisométricas. Y más difícil que su nación, por lo visto. Yo lo empecé una vez y no lo acabé. A ver, tenía tiempo... Yo lo empecé. La historia, las misiones principales, por lo menos, la que me daban, tenía tiempo y eso me tocaba mucho la nariz. Cierto. Eso me enfadaba. Uno podía llegar, si sabía dónde tenía que llegar a las cinco minutos, hablaba con el maludo final y le convencía de que se lo destruyese. Sí, lo hicieron en el dos, creo. No fue en el dos. Pero, bueno, es que no sé, el Conker creo que era, el de la ardilla este, sí, Conker, ¿no? Este que hicieron... es que no me acuerdo de quién era, no me acuerdo de la compañía que era. Que hicieron hace poco un remake que parecía una ardilla cocoynómana. Porque era... No es que hay obra, pero luego quiero ver eso. Sí, no, la antigua era una ardillita así que tenía su barriguita y su cara redondita y tal. ¡Qué mona! Y luego molaba por eso porque era muy adorable, pero luego era muy mal hablado. Y te mandaba a la mierda prácticamente. Conker Barford Day, ¿no? Sí, era Conker me parece que se llamaba. Y hicieron un remake que hace relativamente poco y parecía... Vamos, un remake, un rediseño. No sé si sacaron un juego nuevo o simplemente fue el rediseño del personaje. Pero parecía eso, que sabían nifado todo lo que había podido, tío. Parecía que estaba drogadito perdido. Y el rediseño era... O los rediseños de Spyro o de... O del Crash Bandicoot. Que hicieron también para Skylander y los Twinsanity. Que eran... Es feísimo. Sí, lo veo que sí. Eso sí, eran bastante feitos. Sobre todo porque el Crash Bandicoot se diferenciaba menos. El Crash Bandicoot está... Habían conservado más o menos el... El Crash Bandicoot, el diseño original ya era bastante loco. Ya. Por eso, el Crash Bandicoot, el diseño era más o menos similar. Pero el... Las máscaras, el Aku Aku creo que era. El Aku Aku. Y... Y algunos personajes más... Pero sí que están enfermos, tío. O sea, que no es ni normal eso. No es ni normal. No recuerdo, pondré también la miniatura por ahí. Sí, no, es... Y dices, ¿qué? Le vamos a poner pelo. Pelo y lo volvemos emo. Eso es. Con los ojos morados. Los ojos morados es... El pelo rosa, los ojos morados y... Y cara triste siempre. Y levanta bien la mano allá en el fondo. Pues yo quiero hacer una película. No, Michael, no. Bueno. Bueno, la neve and no. Y ya...